Y esa canción suena con mucho cariño para todos ustedes Escucha esta melodía, Guaralino Internacional Un suspiro a las mujeres Cristian Córdoba en los teclados Escucha esta canción que la está rompiendo No te deseo, no te amare la vida Porque yo sí supe amarte de verdad No te deseo, no te amare la vida Porque yo sí supe amarte de verdad ¡Una bulla niva! Esa canción ya es tu favorita Te logré sacar de mi corazón Inspiración, mi ruido Feliz Quedero El de la pluma dorada Se sirvió Se sirvió Sí, el suel, suel, suel Feliz aniversario, salviro sensual de Quedero Alberto Melgarego Jorguito Melgarego Salud, salud por este tremendo éxito Éxito rotundo Pasito pa' delante, pasito pa' atrás 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 De la guarao, de la guarao De la guarao, de la guarao No te gusta, de la guarao Así que la voz La voz de Rulitos Tengo y García, escúchalo Yo el tiempo, tu cuerpo hernado Hoy el tiempo despreciaste a mi amor Y tu cuerpo, me has hecho luchado Trostadado y perdido en el cor Pero no hay mal que tú es siempre la verdad Hoy te lo crees atarte en mi corazón Pero no hay mal que tú es siempre la verdad Hoy me lo crees atarte en mi corazón Ampar Producciones Alper, con el garejo Lima Escribete ¡Cubrido la soltera! Y cantamos contigo, dice Me voy lejos de ti Con mi nuevo amor Ojalá que nunca Te haga sufrir así Que me voy lejos de ti Con mi nuevo amor Ojalá que nunca Te haga sufrir así No te deseo, no te amare la verdad Porque yo sí supe amarte de verdad No te deseo, no te amare la vida Porque yo sí supe amarte de verdad ¿Dónde están los verdaderos hinchas? Escribete El de la tumba Durada Novedades Yanitex Ayer Piura Con nombre Ramírez Mira cómo bailan los chicos de esa gira Se mueven así Pasito más adelante, pasito para atrás De la balao, de la balao, de la balao y a la igusa De la balao, eso que rico Sabadillas y rumbo, siempre va conmigo Mucho tiempo, tú te has borrado Mucho tiempo despreciaste al amor Tu cantor, de azul y chaval Estaba muy perdido en el cor Pero no hay mal que dure siempre en la vida Hoy te logré sacarte de mi corazón Pero no hay mal que dure siempre en la vida Hoy te logré sacarte de mi corazón Salones, pasquete Me voy lejos de ti Conmigo a tu amor Ojalá que nunca te haga sufrir así Me voy lejos de ti Conmigo a tu amor Ojalá que nunca te haga sufrir así No te deseo lo que era mal en la vida Porque yo así supe amarte de verdad No te deseo lo que era mal en la vida Porque yo así supe amarte de verdad Me fui de tu vida Porque me sacaba los cachos Maldita bruja Si yo te amaba con todo el corazón Zapatillas en el rock Zapatillas en el rock ¿Cómo baila mi delantera? Ay, la, la Alberto Melgarejo Anda, producciones La promotora papá Claro Inmobiliaria Bill Camps Pa' que respete Pa' que respete Mister Ricky Díselo Pa' si no baila Díselo Pa' si no pa' delante Pa' si no pa' atrás Pa' si no pa' delante Pa' si no pa' delante Pa' si no pa' delante Pa' si no pa' atrás Pa' si no pa' delante Pa' si no pa' atrás De la bala De la bala De la bala De la bala Que mi morena La gente viemos Mucho tiempo Lo que has mirado Mucho tiempo No despreciaste a mi amor Que ha quedado, me has luchado Que estaba muy perdido en mi licor Pero no hay nada que dure siempre en la mitad Muy te lo crees a tarde de mi corazón Pero no hay nada que dure siempre en la mitad Muy te lo crees a tarde de mi corazón Me voy lejos de ti, mi nuevo amor Una gana que nunca te hagan sufrir así Me voy lejos de ti, mi nuevo amor Una gana que nunca te hagan sufrir así No te deseo no quede mal en la mitad Porque yo sí supe amarte de verdad No te deseo no quede mal en la mitad Porque yo sí supe amarte de verdad No te deseo no quede mal en la mitad No te deseo no quede mal en la mitad Porque yo sí supe amarte de verdad No te deseo no quede mal en la mitad Una bulla en la mancha más alegre, buenas, buenas, hoy amanecimos señorita.